Hola, ¿qué tal? Bueno, me habéis preguntado en varias ocasiones, Luis, ¿qué fecha es la mejor para empezar a criar canarios? Bueno, eso va en relación a muchos factores, a muchos puntos que os voy a explicar ahora. Por ejemplo, uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta es el lugar donde vayamos a criar, si vamos a criar en interior o vamos a criar en exterior, la climatología, según donde vivamos también, la humedad, el tiempo que le vayamos a dedicar, qué queremos criar, cuándo queremos empezar a criar, cuándo queremos cortar la cría, son muchos puntos que tenemos que tener muy claros a la hora de empezar a criar, cuándo queremos criar o cuándo podemos criar. Por ejemplo, no es lo mismo criar la parte de aquí del sur, que las temperaturas normalmente son más calientes que la parte del norte, ahora, eso sí, si criamos en interior, da igual, que sea en el norte, como que sea en el sur, si la climatamos, el aviario, en condiciones, como ya digo, con calefacción, que no tenga mucha humedad, con ventilación y demás, podemos criar cuando queramos, en interior. Por ejemplo, yo empiezo a criar en enero, pero sé de compañeros que incluso en noviembre, a primeros de diciembre, ya están criándolos, pero ¿por qué? Porque crían en interior, como yo crío, y entonces lo que hacemos es que adaptamos el aviario a una temperatura y a una humedad para que se puedan desarrollar bien lo que es la cría del canario. Dentro de un aviario, por ejemplo, como el mío o cualquier otro, la temperatura ideal sería entre 18 a 25, 28 grados y una humedad que no supere el 60 o el 70 por ciento y que nunca disminuya a un 40 por ciento, porque tanto es perjudiciar mucha humedad como también es perjudiciar no tener humedad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si criamos en exterior, en aviarios exteriores o en pajareras o en moraderas, pues tendremos que empezar a criar un poco más tarde. ¿Por qué? Porque el frío del invierno, la humedad y demás, afectará mucho a esta temporada de cría. Los pájaros tardan mucho más en entrar en celo a cuenta del frío, entonces siempre se retrasa un poco más. Yo he criado en exterior y he criado en interior. En interior siempre crío, normalmente en los últimos años, a primero de enero, ya estoy preparando lo que son las parejas para más o menos sobre el 10 o el 15, empiezo con la reproducción, o sea, a juntar las parejas y a ponerles nidos y ponerle además. Cuando he criado en exterior, hasta principios de marzo o mediados de marzo más o menos, nunca he criado antes. ¿Por qué? Por lo que ya digo, por la temporada de invierno hace muchísimo frío, a lo mejor por el día tenemos temperaturas entre 16 y 17 grados, pero con la noche suelen bajar hasta 5, 6 y 7 grados. Entonces siempre recomiendo que si vamos a criar en exterior, en tipo voladera, o donde tengamos nuestras aves que no tengan puertas para que se puedan cerrar ni demás, empezar a criar siempre un poco más tarde acercándonos ya a lo que es la primavera, ¿vale? Porque ya las temperaturas empiezan a subir un poco más y será una fecha idónea para poder criar en exterior. Aparte, como ya digo, no es lo mismo criar en interior que criar en exterior, sobre todo para el celo de los pájaros, porque en el exterior tardará más ese canario en entrar en celo, que si criamos en interior. Como ya digo, yo he criado en interior y he criado en exterior. Si criamos en interior podemos adelantar el celo con muchísimos productos, como yo hago también, con el certivir, con el nectón, con esta bendicría, con la misma ortiga, todo esto. ¿Qué ocurre? Que si criamos en exterior y acercamos la fecha de criar sobre lo que es la primavera, prácticamente esos pájaros van a entrar en celos solos. ¿Por qué? Porque ya el mismo metabolismo del pájaro, las mismas ganas de criar le van a salir. Entonces, será, le tendremos que echar menos productos y menos enceladores para que este animal entre el celo. No es lo mismo criar como yo crío el primer de enero, que el pájaro todavía está chancado y le tengo que meter productos para que ese animal suba el celo un poco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo recomiendo yo criar? Pues, yo recomiendo criar, como ya digo, según el sitio donde vayamos a criar, vaya hombre, según el sitio donde vayamos a criar o donde lo tengamos ubicado, ¿vale? Si vamos a criar en interior, como yo lo tengo aquí en aviario, que lo tengo aquí matado para que puedan ser más o menos una temperatura entre 18 y 25 grados y una humedad entre el 60 o el 70%. ¿De acuerdo? Si vamos a criar en exterior, yo siempre recomiendo empezar a principios de marzo, que ya se va acercando a la primavera, ya van subiendo las temperaturas y es una fecha más idónea para todo aquello que criáis en voladera o en exterior, ¿de acuerdo? Y ya después cada uno puede hacer lo que quiera, pero siempre nos hemos llevado muchos sacos intentando criar en voladera o en exterior en febrero o en enero con temperaturas muy bajas. Primero, que al pájaro le cuesta muchísimo trabajo entrar en cero y segundo, salen muchos huevos claros en las cuestas o las canarias ni incluso hacen el nido. Entonces, mi consejo, lo que yo haría en exterior, empezar a criar a partir de marzo. Primero de marzo y preparando ya los pájaros para que vayan entrando en cero. Si criamos en interior y lo tenemos acondicionado para que no pasen frío y no tengan un exceso o un disminuimiento de humedad, podemos criar cuando queramos. Prácticamente, ya digo que yo tengo amigos, compañeros que empiezan a criar a finales de noviembre, primero de diciembre, ya tienen las parejas echadas para empezar a criar. Pero que esto depende, como ya digo, de como cada uno queramos enfocar nuestra temporada de cría y donde tengamos pensado ubicar las parejas para empezar a criar. O bien interior o bien exterior, ¿de acuerdo? Como ya he comentado antes también, no es lo mismo criar por la parte del norte que por la parte del sur, porque así las temperaturas normalmente siempre tienden a subir un poco antes que en la parte del norte. Pero también digo que si sea en la parte del norte, sea en la parte del sur, si tenemos un sitio bien aclimatado para que puedan criar, podéis empezar a criar cuando queráis, ¿vale? Yo siempre he dicho eso, cada uno que crie como quiera y donde quiera, pero siempre tenéis que tener claro donde vais a criar y de la manera que vaya a criar, si vais a criar en el interior o vais a criar en el exterior, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os sirva de ayuda, como siempre digo, un saludo cordial, hasta el próximo vídeo.